...vamos a exigir al gobierno de España... ...que los presupuestos generales del Estado del año 2017... ...contemple que se ejecuten... ...todas las inversiones necesarias de la A32... ...ya no nos vale un compromiso para un tramo... ...o para dos tramos de la provincia de Jaén... ...o un solo tramo de la ciudad de Albacete... ...exigimos que haya la inversión necesaria... ...para todos los tramos... ...son muchos los años que llevan... ...esperando los vecinos y vecinas de esta zona... ...esas inversiones... ...Mariano Rajoy se comprometió a final del año 2015... ...que durante el año 2016 se iban a ejecutar... ...todos los tramos de la A32... ...verán ustedes que ha pasado el año 2016... ...y estamos ya en marzo del 2017... ...y ni una sola obra de las prometidas por Mariano Rajoy... ...se ha ejecutado... ...nuestro deseo es... ...y queremos que quede manifiestamente claro... ...que se sumen cuantas más voluntades a este proyecto reivindicativo... ...que es que una vez por todas la Autovía Albacete-Linares... ...Linares-Albacete sea una realidad... ...creemos que el Gobierno de España... ...que no puede dilatar en mayor tiempo este proyecto... ...es un proyecto que hoy que hemos podido venir desde Albacete hasta Villacarrillo... ...hemos visto las dificultades que tiene desde el punto de vista de seguridad... ...desde el punto de vista imaginándonos cuando se hace la recogida de la aceituna... ...la cantidad de tractores, de camiones que transitan por esta carretera... ...y lo peligrosa que es la misma... ...por tanto, no vamos a parar... ...que tengan claro los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Andalucía... ...y de toda España... ...que no vamos a parar hasta que este proyecto sea una realidad. ...la tarea es plantear acciones reivindicativas... ...para que cambie la situación de la A32... ...hay que reconocer que... ...es cierto que se paralizó en Villacarrillo y en Villanueva... ...pero que el Gobierno del PP no se ha adicionado a llegar a Torre Perogí... ...que era hasta donde estaba el tráfano... ...y por supuesto seguir reivindicando... ...de no solamente los tramos de la provincia de Jaén... ...sino los tramos de Castilla-La Mancha en un autovía... ...que es fundamental para las comunicaciones de Andalucía... ...con Castilla-La Mancha y con el Levante.